Tomamos noticias que un camión ayer por la tarde que circulaba por circunvalación al llegar al paso a nivel de Barrio Sachi perdía dinero de desocoplado o perdía papelitos de desocoplado. El insólito hecho ocurrió ayer por la tarde y según testigos, los vecinos de la zona y automovilistas que circulaban en el sector se llevaron una sorpresa cuando se dieron cuenta que los papeles que perdía este camión eran billetes de 50 y 100 pesos. El testigo que ve pensaba que eran papelitos, entonces le hace seña al camión para avisarle que perdía papelitos y cuando llega era dinero y este testigo dio aviso a la policía a un puesto móvil y de ahí a raíz de ese aviso empezaron a investigar, se está trabajando a ver quién, para qué declarar el testigo, los vecinos del lugar porque sé que hubo vecinos que buscaban que recogieran el dinero, los autos que paraban y recogían el dinero, así que estábamos trabajando en eso. El testigo que les avisa o que avisa a la policía, ¿era un automovilista que circulaba en el mismo sentido? Sí, era un automovilista que venía por atrás del camión, que le llamaba la atención que perdía papeles. Los papeles estos que después se comprobó que eran billetes, ¿salían del acoplado o de la cabina? Del acoplado, del acoplado, entonces por eso fue rápido avisarle, por las dudas que fuera algo importante y ahora estamos viendo qué pasó con eso. ¿Saben si se trata de una gran cantidad la plata que habría perdido este camión? No, no tenemos idea todavía. Estamos investigando, vamos a ver si se puede dar con el camión, que es lo que más nos interesa. ¿Hay información, por lo menos la que brindó el testigo, que dice que el camionero se frenó, recogió algunos billetes y siguió su marcha sin pedir lo que se le había caído? Por lo que dicen, sí. Habría parado, vio qué pasaba y subió el camión y siguió su marcha. No hizo más nada. Es decir, no se puso a recoger su dinero. ¿Ustedes qué es puntualmente lo que están investigando? Primero ver de quién es el dinero, si realmente era dinero y a ver qué pasaba, porque es algo insólito que un camión, me parece raro, que con tanta suma de dinero, si es que volaba, como dicen, no vaya con alguna custodia, que es algo lógico que tiene que pasar alguna persona que lleva dinero, que transporta tanta cantidad de dinero. Insólito, de hecho, ¿no? ¿Lo habían tenido alguna vez? No, no, es muy raro que un camión vaya perdiendo billetes. Es difícil. Gracias.